Aquí con nosotros hoy, ¿dónde es qué? ¡El Pandita! ¡Vamos, ten! Demele, piquete, muchachos. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te sientes? Me sentimos bien, gracias, papá Dios. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí otra vez. Está activo, está activo. Estuve ahí con un tema nuevo. Claro. Sakura, estamos titulando ese tema. Viene algo pronto por ahí también. Sakura, ¿de dónde tú eres, Pandita? En realidad, yo soy vegano, pero tengo varios años viviendo aquí ya, ¿me entiendes? ¿En qué sector vives aquí? En Isantana, vivo aquí en Isantana. A la gente de La Vega que nos ve siempre, la gente de ahora. Sí, soy vegano. También de Santiago, por ahí, tamborito esa gente. Pimentel también que nos ve. ¿Qué tiempo tú tienes ya en la música? En la música tengo que ya empecé a trabajar como más o menos tres meses y pico. Ah, no, estaba haciendo esos pilinos. Claro, estoy empezando ahí. Claro. No, no lo voy a bajar, no lo voy a bajar. Sí, sí, no le bajes, tú sabes que la oportunidad de estar ahí. ¿Y qué te motivó a meterte aquí? En verdad, uno siempre ha tenido la visión desde pequeño. Yo cuando estuve 10 años ya tenía un tema escrito por mí mismo, ¿me entiendes? Son cosas que se le piden a uno ahí, ¿tú me entiendes? Pero yo siempre he tenido esa visión desde ahí, tita. Ya, sí, Camila, la bienvenida, Camila. Claro, gracias por estar con nosotros. Y eso es la que no me lo está aquí hoy. Diañe. Ahorita son unos chihuahuas, todos se van así como que no puedo hacer nada. Bien, mi pregunta es, por ejemplo, sabemos que cada artista tiene una marca. Ah, que tú veas una de los negritos o claro, por decir algo, pero ¿quién es pandita? ¿Qué marca hay que dejar pandita? Que te diga, concha, mira panditas rompiendo. No, el pandita la gente en el barrio me empezó a decir que panda, y yo no, pandita, porque soy chiquito y vayan, así, ¿me entiendes? Como que el nombre se ve coqueto con la imagen mía, en realidad. El pandita, míralo ahí, la gente se va a dar cuenta de una vez. ¿Y qué otro género musical te gustaría más el limbo? Me gusta el trap, el rap, me gusta el drink, me gustan mucho todos los géneros casi. ¿Tú te vas contento eso, el pandita nativo? Cuando yo puedo, yo me vas contento eso. ¿Cuántos temas grabados tiene el pandita? Tengo tres temas grabados. ¿Cómo llaman? Tengo uno que se titula Krikra, Sakura y Plantado. Y vamos a trabajar otro, ahora bajamos Ruling. ¿Quién está produciendo esos temas? ¿Dónde tú vas? Comando produciendo. Comando. ¡Chao! Sí, Comando. Comando, un saludo a Comando, el asociado activo, el amor, el que es nuestro hermano también. No, Tabacano ahí, metido, feo, feo, con Comando. Comando a la vuelta, Comando. Un artista totalmente, Comando. Comando de duro. A mí me gusta como el trabajo, en realidad. Me gusta, yo me siento muy seguro, confiado con él. Un featuring que te gustaría hacer con alguien de aquí, de San Francisco, de los muchachos. Sí. De los muchachos, de los muchachos, nuevos talentos. Yo quisiera grabar con todos, yo no tengo elegido ninguno. No, elige uno, no importa. Uno. Es que los otros se sienten mal. Eso no es nada. No, porque ya tú lo dijiste, ya tú pasaste el pan adelante. Ya, yo digo uno. No, pero yo quisiera grabar de primero con Rydé Fierce Lion. Sí. Rydé, si está activo de los míos. Atención. Con nuevos talentos, pero Don Miguelo, claro. Nuevo talento, Rydé. Don Miguelo y los muchachos de Santo Domingo. ¿Qué te gustaría que tú dices ya de ese? De Santo Domingo. Vamos para el camarógrafo. Camarógrafo de este lado. Para, 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 la foto a la artista. Claro. Para, darte para acá, ¿eh? Es mi doble voz, en realidad. Es mi doble voz. Es mi doble voz. ¿Cómo se llama mi doble voz? Es el boqui. El boqui. Carlos el boqui. Carlos el boqui. Síganlo ahí en sus redes. Carlos el boqui. Hay que hacer participación. Nunca te olvides de tu equipo. No, yo lo tengo todo ahí, claro. Son los que aceptaron. Llegarán empresarios que te van a decir, no. Tú dices, no, el boqui no, porque el boqui no. Que estuvo en el proceso, señor. Sí, pero el boqui empezó desde cero. Yo le dije. Él está conmigo. Vamos a llevarlo. ¿Sabes? Porque viene el empresario, amable. Tú sabes. No, quédame a ti solo. No, el boqui, ve. El boqui es mío. El boqui es mío. El boqui es mío. No, no tengo otra llipeta. Tramundo no vayas el boqui. No, atrás no tampoco. Tiene que estar helado conmigo. Sí, claro. Si él no tiene nada ahora, yo no tengo nada ahora. Si tengamos, vamos a tener los dos, porque él fue quien aceptó trabajar conmigo. Él cree al 100% de mi talento y yo sé que él tiene un talento también. Y lo vamos a desarrollar los dos juntos. No, no, así es. Y es bueno que tú admire a nuestros amigos y hermanos Ridelfi, que es un muchacho luchador. Ridelfi ha estado en esa música. rompiendo de su silla muchas bendiciones para que de Filaya no le bajes nunca manito que tú que tienes su talento no sabes dónde está sigue para adelante no te bajes claro los rieles ¿cómo te han aceptado en tu barrio cuando el pandita la música en el barrio mío hay gente en la aplicación y qué es lo que el panda está cantando y después cuando el pandita sube van todos no de eso yo no me dejo llevar la puerta que se cierra en papá Dios la abre ahí mismo así es yo ando con Dios está bien está activo tiene buena visión ¿tú has escuchado el kililín? ¿tú lo has escuchado? el kililín no no lo he escuchado ¿cómo que llama? yo trabajo mucho yo escucho mucho no he escuchado bueno pónganle el kililín al favor Ricardito Rafaelito no claro yo soy muy oyente lo que pasa es que yo trabajo porque yo tengo que a costillas rico tengo que sudar yo mismo así mismo eso yo no me lo voy a llevar yo no me lo voy a llevar a costillas es claro mi sudor y mi sacrificio vale más que de otro claro porque el mío vale doble siempre yo no voy a cantar porque no tengo esa goja yo no voy a cantar por eso si es un liso si tiene hoyo si se ve lindo y a mí me gusta yo voy a tirar para la claro yo no encontro lo que no tengo yo demuestro las redes sociales el pandista04 en Instagram en todas las redes sociales el pandista ojí vamos a seguirlo el pandista el pandista04 vamos a seguir pandista todo el mundo ahora ya lo empeñaste el teléfono de nuevo tú el pandista04 en Instagram en YouTube hay pandista ojí 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 enfócame aquí enfócame aquí vamos a seguir el pandista en íntegra en íntegra gracias 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 muchísimas gracias claro claro dale foca cuidado con la clave muchísimas gracias por la citación del pandista muchísimas gracias el pandista04 esto es tu casa después de aquí que tú vas a sonar el Quinellino canta de estos flores tienes que seguir hoy te suscríbete yo lo voy a seguir ahí de una vez de que salga ahora yo lo voy a seguir yo soy muy oyente yo escucho todo vamos a ver el chile de video de pandista despídete ahí ya ustedes saben vamos a seguir rompiendo nos vemos ahora vamos a cantarle en vivo que me meto el pandista en la casa